Misterio, misterio Para mi corazón, un éxito total Mil años, mil años te amaré Que rico, sabroso, te gusta Aunque pasen los años Siempre te amaré, mi amor Tú y yo, mil años, mi amor Tú y yo, mil años, mi amor Mil años, te amaré ¡Eh, eh, eh! ¡Mueve la cadera, mami! ¡Mueve la cintura, mami! ¡Es lo que es! Yo, por tu amor, estoy dispuesto a todo Por tu querer, te doy esta mi vida No tardes más, si tu amor no puede Pronto mi amor, que te necesito Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré ¡Váyanlo! Te esperaré, por siempre te amaré Si viviera mil años, mil años te amaré Para tu avi, ex, internacional ¡Eh, eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Báilalo! ¡Mueve la cadera, mami! ¡Mueve la cintura, mami! ¡Misferio! Yo, por tu amor, estoy dispuesto a todo Porque, por tu querer, te doy hasta mi vida No tardes más, si tu amor no puede Pronto mi amor, que te necesito Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si viviera mil años, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré ¡Eh! Producción es claridad ¡Viva la llaviria! ¡Oye! ¡Viva la salón! ¡Cera tiró, velo! ¡Arriba la cerveza, arriba! ¡Levante la cervecita, arriba! ¡Levante la chela! ¡Eh, eh! ¡Las chelas arriba! ¡Eh, eh! ¡Levante la chela! ¡Eh! ¡Las chelas arriba! ¡Eh! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Las chelas! ¡Y yo! ¡Soma misterio de amor! ¡Me encontré para ti! ¡Sa, sa, 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 orr! ¡Cero kilómetro! ¡El bloque! ¡Y control! ¡Eh! ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.